El huracán Milton llega con furia al estado de la Florida y tenemos que estar preparados. Escucha estos comentarios tributarios que pueden ayudarte a recuperar algún crédito que podrías calificar por pérdidas casuales. Las deducciones de impuestos por desastres naturales pueden ser complicadas de entender, pero aquí te voy a dejar algunos puntos clave para ayudarte a comprender. Hay tipos de desastres que son cubiertos y desastres que no están cubiertos. Generalmente los desastres naturales como los huracanes, los tornados, las inundaciones, como estamos pasando ahora con Milton, están cubiertos, están declarados como desastre federal. La declaración de pérdidas se debe documentar todo lo que ha sufrido en pérdidas. Esto incluye fotografías, los daños, estimaciones de los costos de reparación y cualquier otro registro que demuestre la magnitud de la pérdida que tuviste. En las declaraciones de impuestos se debe adjuntar el formulario 4684, que es el formulario en el cual se puede reportar los desastres que te han afectado. Y esta declaración lo haces adjunto a tu forma 1040 cuando presentas tu declaración de impuestos federales. Para la deducción de pérdidas se puede deducir la cantidad de la pérdida que no fue compensada por el seguro. Esto se calcula restando cualquier valor de la compensación que el seguro te pagó y puedes recuperar en tu declaración de impuestos la parte que no te pagó el seguro. Hay límites en las deducciones. Los límites para poder reclamar las pérdidas casuales son el 10% del ingreso bruto ajustado. Si tu pérdida es menor al 10% de tu AGI, entonces no podrías reclamar ningún valor como pérdida casual. Puedes elegir deducir pérdidas en el año en el que ocurrieron o en el año anterior, lo que se podría resultar en un reembolso más rápido. Imagínate, inmediatamente puedes reportar las pérdidas en la declaración de 2023 que todavía no vencen sino las extensiones hasta octubre 15. Busca asesoría con un profesional de impuestos si tú eres un contribuyente. Si tú eres un preparador de impuestos, comunícate con tus clientes y dale a conocer estas opciones que podría tener en caso de un evento similar.